Sigue escuchando a Dana y Ewi, tenemos una información de último minuto. Así es, y a pesar de que se ha estado hablando desde muy tempranas horas sobre el estado físico y la salud de la reina Isabel II, ya es oficial, la reina Isabel II ha fallecido este jueves a la edad de 96 años en su residencia de Valmoral. Esto fue confirmado por las fuentes oficiales del Reino Unido, tanto la cuenta de la familia real, arroba The Rogel Family, como la cuenta de la BBC de Londres, quienes a muy tempranas horas comenzaron a cambiar los colores de su logo a colores negros y también se le había pedido a todos los presentadores que utilizaran saco y corbata de color negro en las emisiones del día de hoy, puesto que se esperaba un triste desenlace debido a la fragilidad de la salud de la reina. Si se había, había trascendido a primeras horas del día, cuál sería el protocolo si esto llegase a fallecer, si esto llegase a ocurrir. La familia real sí dijo que la reina había fallecido de manera pacífica en el Valmoral, que tanto el rey como la reina, sus restos iban a estar en Valmoral, luego iban a regresar a Londres en el día de mañana y con relación a cuáles serían los pasos a dar o la operación London Bridge, como se le dice, o protocolo en caso de que muriese la reina Isabel, pues varios pasos tenían que darse. Por ejemplo, que cuando el primer ministro británico le comuniquen por teléfono que el puente de Londres habría caído, esta era la frase de que era oficial el fallecimiento de la reina Isabel II. El día de... El día de, como se denominó al día de la muerte de la reina, comenzará con una cascada de llamadas y correos electrónicos a funcionarios y ministros cuyo borrador ya está escrito. Exacto, y este era ya... ya estaba ahí, estimados compañeros, es con tristeza que les escribo para informarle de la muerte de su majestad, la reina. Este era como el... El mensaje. ...el inicial del borrador que iba a salir directamente de parte del secretario del gabinete. Tras el envío de este mensaje, todas las banderas de Whitehall, la zona parlamentaria, deberán bajarse a media hasta en diez minutos. Bueno, dentro de los protocolos, los ciudadanos británicos van a conocer las noticias a través de una notificación oficial emitida por la Casa Real, que de hecho fue lo que dijimos ya en las cuentas oficiales de Instagram, fue publicado el fallecimiento de la reina. La primera ministra será la primera integrante del gobierno en hacer una declaración y el resto de miembros del Ejecutivo no podrán pronunciarse al respecto hasta entonces. Tú sabes que incluye dentro del protocolo exclusivo para las redes sociales la prohibición de retweets, de cuentas oficiales y de contenido que no sea urgente. Y obviamente que el color negro bañará los perfiles sociales del gobierno, así como la página web oficial de la familia real. Así es, la misma estuvo en el trono por un periodo de 70 años y 214 días y será sucedida por Carlos III, que según informaciones que nos dio el cacao recientemente, la misma ya en unas horas. Dicen que el protocolo estipula que debe ser luego de nueve días, de luego que pase el acto de... Bueno, los nueve días del fallecimiento. Los nueve días del fallecimiento. Y bueno, y en este caso... Entonces haría una ceremonia para coronarlo. Se dice que tiene que ser una ceremonia sencilla, a bajo coste, en comparación a las que se han hecho anteriormente y que ya él tendría entonces que mudarse al Palacio de Buckingham asumiendo ya el trono como rey de Inglaterra. En este caso, además de la operación de London Bridge, ellos tenían previsto que si el fallecimiento ocurría en Balmoral, como ocurrió efectivamente, la operación iba a ser la operación Unicorn y llevarían entonces el cuerpo de la reina en tren hasta Londres. Eso incluso fue publicado en la cuenta oficial. Y paz a su alma. Sabemos que fue un reinado bastante largo y que se convirtió en una de las figuras más queridas dentro de Reino Unido. Descanse en paz, la reina Isabel. No, no eres normal. Por eso escuchas a Dana Yebo.